Hola, hola, preguntones, bienvenidos a este programa que se llama Preguntamos por qué somos niños. Yo soy Claudia Ogesto y me da muchísimo gusto saludarlos este domingo y los invito a que sigan esta producción, ya saben, es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Grupo Imagen, bienvenidas todas las localidades a lo ancho y largo de nuestro hermosísimo México que nos puedan estar escuchando desde Yucatán hasta Coahuila, hasta Baja California, pues a todos ustedes bienvenidos a Preguntamos por qué somos niños. Y quiero saludar a los preguntones que están aquí. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Desayunaron? No los oigo con desayuno, ¿eh? No. No, por ahí alguien dijo que no. ¿Quién fue? Iker Luna dijo que no. Iker, ¿no desayunaste? No. ¡Qué barbaridad! Ahorita mismo, porque el desayuno es lo más importante de los alimentos más importantes del día, así es que ahorita saliendo a desayunar, te vamos a invitar a desayunar. Y también saludo por acá a Diego Chávez. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y tú, Clau? Muy bien, muy contenta de verlos. Nicole Ramírez, ¿cómo estás, Nicole? Bien, Clau, ¿y tú? Muy contenta de recibirlos. Junto a ti está Matías. Matías, ¿cómo estás, Matías Santos? Bien, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos, a todos ustedes. Y Mitzi Sánchez, ¿cómo estás, Mit? Hola, Clau, estoy muy bien, ¿y tú? Bien también. Muy contenta este domingo, porque vamos a tener un tema que creo que es de vital importancia para todos los preguntones, así chiquitos como ustedes, de ocho, nueve años, diez, porque juran los que hacen las redes sociales que los niños no tienen redes sociales. ¿Ustedes tienen redes sociales? Sí. Sí. ¿No usan teléfono celular ni usan el WhatsApp? Sí. Sí, lo uso. Sí, sí, no, sí, 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 pues por ahí debemos de tomar algunas precauciones. Y hoy vamos a hablar precisamente con un experto de las precauciones que tenemos que tener, porque aunque digan que los niños no usan redes sociales, finalmente están expuestos a las redes sociales. ¿Y qué precauciones debemos de tomar? Porque hoy exactamente nuestro tema es la seguridad digital. Pues comenzamos este programa. Si no conoces, no te quedes con la duda. Pregunta y aprende. Pues, ¿qué creen? Estoy con Carmen López, que la quiero muchísimo, y que me encanta que esté aquí en Preguntamos ¿Por qué somos niños? ¿Quién es Carmen López? ¿Por qué mi amor desbordado por ella? Pues porque ella es la Coordinadora General de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Y entonces hablemos de una fiesta de Ciencias y Humanidades que se celebra exactamente en nuestra casa, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¿Qué va a haber? ¿Por qué es una fiesta? ¿Qué va a haber para que nos las pasemos muy, muy bien? Ay, mi querida Clau. Primero, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo también te quiero mucho. Eso sí, pero bueno, la verdad es que ya vamos por la séptima edición, y esto nos da muchísimo gusto porque cada vez vemos más chicos, estudiantes, pero no solo eso, sino niños con familias completas que vienen a disfrutar de una fiesta de conocimiento. O sea, están todas, bueno, la mayoría de los centros e institutos de la UNAM, junto con programas universitarios, en fin, todo el potencial de conocimiento, de investigación que la UNAM genera, y se pone a nuestra disposición a través de plataformas súper divertidas. O sea, ya no es la conferencia magistral, es el juego de mesa, el experimento, tocan la ciencia por todos lados, la verdad es que es divertidísima. Realmente tener toda la gama de conocimiento en ciencias exactas y en humanidades, que puede haber, y las ciencias sociales, por supuesto, en este lado de las humanidades, que puede haber, ahorita dijiste que hay muchos preguntones, muchos niños, que van de stand en stand con su familia, y que el abuelito les puede decir algo y decir, oye hijo, cuando yo estudié a ver así, y el papá también interviene, y entonces el niño se le abre el conocimiento, que eso es lo que queremos, que a los niños o a los jóvenes digan, ¡guau! O sea, no me caben los ojos de tanto conocimiento, de tanta ciencia. Yo no sabía que se llamaban humanidades, pero así se llaman y eso es lo que quiero estudiar. Ya sé. Como encontrar respuestas, ¿no? Sí, encontrar, la verdad es que como dices, los niños son maravillosos, porque hay veces que a mí cuando me ha tocado la oportunidad de que me entrevisten niños, no sabes, me pongo hasta más nerviosa, porque sí, o sea, realmente te dicen qué va a haber ahí, pero la neta, ¿no? O sea, ¿por qué me va a gustar? Y entonces... ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que estar en una fiesta de las ciencias y las humanidades? La verdad es que finalmente estamos tratando de romper como estos paradigmas de la ciencia que debe ser seria o encajonada, al contrario. Y algunos dicen que hasta aburrida. Por favor, jamás será aburrida. Jamás. O sea, ahora sí que la transmiten los investigadores de una manera increíble. Muy, muy dinámica, muy a través de juegos de mesa, a través de este... Ahora sí que, por ejemplo, Ioanni Divulgación, que es un ejemplo de un grupo de divulgación, o sea, retoman esta película de Iron Man, y entonces, o sea, como que hacen todo un contexto donde los niños también esa parte, pues, se enganchan, ¿no? Entonces... Claro, exactamente, en contextos, que bien lo dices, que son cercanos a ellos... Exacto. ...y que, como siempre decimos, es que la ciencia está en todo. Exacto. Simplemente se los hacemos más visibles y entonces salen sorprendidos de que realmente ellos habían estado hablando de ciencia sin saberlo. Exacto. Sí, lo vi. Es que sí, la ciencia la vemos en todo momento, pero hasta que ya nos la hacen ver, nos la transmiten estos grandes investigadores, que uno de pronto los puede ver como los eméritos, muy VIP, muy todo. No, son gente súper cercana a nosotros, que la verdad están apasionados por poder transmitir estos proyectos que tienen. El tema de este año también les va a encantar a nuestros niños, Clau, porque el tema es innovación. Ah, bueno. Entonces vamos a tener, bueno, la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, va a tener una gran carpa que se va a llamar Territorio Innovador, y entonces ahí tenemos todos nuestros chavos que de alguna manera han incursionado en la parte de incubadoras, de hecho vamos a tener un carro de Fórmula 1 que hicieron, ellos crearon. Yo ya lo quiero ver. Ya sé. Ya lo quiero ver. Hay muchas cosas muy, 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 todos nuestros participantes, desde su, o sea, ahora es que distintas ópticas van a plasmar la innovación, ¿no? Entonces, la verdad es que los niños, pues, qué mejor que ellos puedan evaluar qué tan innovadores son nuestros proyectos, ¿no? Sin duda. Fíjate que ahorita estamos en una época complicada, Greta Thunberg nos ha tocado y nos ha dicho a todos que planeta nos están dejando, ¿no? Sí. Pero también creo que la respuesta está en la innovación y en los niños y en los jóvenes. Claro, claro. De decir, sí nos estamos quejando, pero ¿saben qué? Nosotros sí tenemos las herramientas y queremos innovar porque lo que han hecho ya creo que no nos ha funcionado, no nos vamos a ir por ese camino y vamos a experimentar por irnos por nuevos caminos y exactamente empiezan a innovar. Sí, o sea, de hecho, en ese orden, ahora sí que lo que tú estás manejando, esta parte del planeta, que yo creo que esta parte de que los niños están ya muy sensibles en ello, pues, finalmente son nuestros maestros muchas veces, la mayoría de las veces. Y dijimos Greta Thunberg, pero son muchísimos. Muchísimos niños, entonces, que están en este contexto y, bueno, por ejemplo, va a haber una lámpara marina para los niños, es una actividad donde van a concientizar sobre la conservación de las especies, entonces van a poder, ahora sí que vivir la ciencia de una manera muy atractiva, pero también para las problemáticas sociales en las que nos encontramos. Sí, claro. Entonces, es como todo integral, o sea, ¿qué te ofrece la UNAM? Te ofrece, digo, son casi 64 centros e institutos de investigación que, mis respetos, o sea, generan conocimiento, este, bueno, de primera. Por eso somos la universidad. Por eso somos la UNAM. Por eso somos la universidad. Exacto. ¿A dónde vamos? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Mi querida Clau, ya estamos en nuestro micrositio que tenemos de la fiesta, que es www.dgc.unam.mx diagonal la fiesta. Y nuestros niños que se metan con sus papis y vean toda la gama de posibilidades que tenemos aproximadamente 900 actividades diferentes y que vean, que hagan todo su itinerario a donde pueden ir y, y este, y la verdad es que va a estar increíble, es 25 y 26 de octubre, o sea, ya estamos a bien poquito. Ya, 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 ya. Ya estamos a bien poquito ya, pero. El próximo fin de semana. Con muchas ganas, con muchas ganas. 25 y 26 de octubre que se metan al micrositio, que vean todo lo que les puede, les puede ofrecer este, este gran evento. Los esperamos aquí en Universum, ya saben, la casa de la DGDC, de la divulgación de la ciencia de la UNAM, y no se pueden perder 25 y 26 de octubre, por favor, aquí los esperamos. Bueno, toda esta información que nos estás dando, Carmen, va a estar también en nuestro Facebook, Porque Somos Niños, y ahí para que puedan todos los papás con los preguntones puedan realmente consultar cuáles son las actividades. ¡Oh, genial, perfecto! Estamos de regreso en este programa que se llama... ¡Preguntamos por qué somos niños! Y yo les había dicho que vamos a hablar de seguridad digital. Está con nosotros el actuario Fabián Romo, director del Departamento de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información de la UNAM. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido a Preguntamos por qué somos niños. Muy contento, muy buenos días a todos, gracias por invitarme. Al contrario, al contrario, yo tengo que decir que yo soy tu fan, yo te he seguido por varios años y me encanta cómo explicas todo esto del mundo digital y creo que es valiosísima la información que tú nos proporcionas. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y pues te invitamos precisamente para eso, para que a nuestros preguntones, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando y a los que están aquí presentes, pues nos digas qué es eso de la seguridad digital. La seguridad digital es un concepto muy importante hoy en día porque todo lo que manejamos es digital. Esto quiere decir utilizamos aparatos para intercambiar información, empezando por los teléfonos, computadoras e incluso lo que vemos en la televisión cuando vemos una película, en un Blu-ray, cuando la vemos en Netflix. Todo eso es información digital y no solamente es información que recibimos, sino también información que enviamos o que remitimos a otras personas. Y por eso es tan importante la seguridad digital porque significa tener la certeza de que tanto lo que nosotros vemos, leemos, oímos en la conexión a internet, en la televisión digital, etcétera, como lo que enviamos, estamos plenamente ciertos de que se lo estamos o lo estamos recibiendo de alguien conocido o autorizado o se lo estamos enviando a alguien conocido o autorizado. Que a lo mejor no somos tan conscientes que se lo estamos enviando porque ahorita dices, por ejemplo, estos sistemas de paga para ver televisión, ¿no? Que empiezan con N y terminan con Flix. Bueno, pues entonces yo veo la televisión, pongo una película, pero ellos, aunque nosotros digamos esta app es gratuita, yo creo, porque soy muy mal pensada, que no es gratuita, porque finalmente nosotros estamos poniendo una serie de patrones que ellos están leyendo y entonces ya después me van a empezar a mandar quizá publicidad y suena como inocente, pero finalmente van haciendo un perfil mío. Es correcto. Que ellos después van a utilizar. Así es, todo lo que usamos en internet que aparentemente es gratuito. Aparentemente. Whatsapp, Facebook, Twitter, Netflix, perdón por decir tantas marcas, pero pues así se llaman todas ellas. Es algo que a alguien le beneficia en cuanto al tipo de información que publicamos. Y eso es lo que debemos de tener mucho cuidado de cómo lo usamos. Matías, quieres hacerle una pregunta a Fabián. ¿Qué son las redes sociales? Es una muy buena pregunta, Matías. Creo que, por supuesto, es la más básica de todas cuando ya empleamos esto. La red social no es otra cosa más que un intento que hicieron unas personas, que se convirtió en aplicaciones y servicios en internet, de llevar la relación que llevamos entre humanos en el mundo real al mundo digital. Por ejemplo, si todos los que estamos en esta mesa nos conocemos, todos conocemos nuestros nombres, nuestras caras, eso es una red social. Cuando empezamos a entablar comunicaciones entre nosotros, por ejemplo, cuál es tu día de cumpleaños, si yo te digo el mío, o cuáles son tus gustos, o los gustos de Nicole, o los gustos de Iker, de todos, empezamos a hacer que fluya información entre nosotros. Y eso es una red social. En este momento, Matías, esta mesa es una red social. Ahora, una red social en internet significa que en lugar de que estemos todos sentados en la misma mesa y en la misma cabina, estamos en otros lados del mundo, pero podemos comunicarnos prácticamente con la misma facilidad con la que la hacemos cara a cara. En esencia, esa es una red social. Tratar de llevar lo que ya en el mundo real existe, que conoces a tus papás, que tus papás te conocen, que tus amigos de la escuela te conocen, etc., hacia el mundo digital. Nicole, ¿es bueno que los niños usen red social? Esa es una muy interesante pregunta, Nicole, y es bien difícil de contestar. Espero, espero tener los suficientes elementos para decirlo. Cuando hablamos de calificativos de bueno, malo, etc., depende de muchas circunstancias. Por supuesto, cuando tú usas la red social con gente que conoces, tus familiares, tus tíos, tus primos, los compañeros de la escuela, etc., no tiene nada de malo. Porque, como dijimos, por la definición de lo que es una red social es llevar la gente que conoces realmente a una comunicación digital, pues simplemente es agregar una forma más con la cual puedes establecer contacto. Donde ya no es tan positivo es cuando empiezas a tener conocidos que no lo son. Desconocidos. Son en realidad desconocidos. Gente que te pide amistad o algo que nunca has visto en tu vida, que nunca le has estrechado la mano, que nunca has estado en la misma fiesta o que nunca has estado en la misma escuela. Ahí sí es un riesgo. Dices muy cierto, porque de repente podemos decir en Facebook yo tengo un millón setecientos cincuenta mil amigos, lo cual es falso. Son setecientos cincuenta desconocidos. Quizá de ahí cien sí los conozco, pero los otros son el amigo de un amigo de un amigo, como dice por hay un comercial. Entonces ya son como muchos terceros que en verdad yo no los conozco y les estoy dando información mía. Es correcto. De hecho, si volvemos a la misma descripción de lo que es la red social, lo que nos preguntó Matías, precisamente al extender una red social que no lo es en esencia, porque como bien dices, ya es tres, cuatro, cinco niveles de lejanía, amigos de amigos que yo nunca he conocido. Y aunque le den like a una foto mía, eso no significa ni que realmente les guste la foto, simplemente están votando por votar, ni que realmente tengan algún interés en conocerme. Y el otro riesgo es cuando ni siquiera las personas que están queriendo hacer algún tipo de amistad conmigo en la red social son gente de confiar, ¿no? Porque yo ni siquiera los conozco. Puede ser alguien que se está ocultando bajo otra identidad y que yo no puedo comprobarlo y pudieran hacerme algún tipo de daño. Diego. ¿A qué edad es adecuado usar el celular? Bueno, en cuanto a usarlo, la tecnología... Esa es una muy buena pregunta. Mira, la tecnología por sí misma no es mala ni buena. La tecnología tiene mucho que ver con lo que nosotros asumimos como responsabilidad de lo que hacemos con ella. Si tú, por ejemplo, ves excesivamente la televisión. Eso no quiere decir que la televisión sea mala. Significa que uno no está sabiendo controlar cuáles son los momentos adecuados para ver la televisión y para descansar o para estudiar o para tener otro tipo de actividades como el juego o andar con los amigos, etcétera. En realidad, un celular lo puede usar una persona, un niño desde muy pocos años. La pregunta la ampliaría yo un poco más a esto. ¿En qué momento un niño pudiera utilizar un teléfono celular o algún tipo de dispositivo como una computadora para comunicarse con otras personas? Creo que la respuesta más concreta es en el momento en el que sus papás se lo permitan porque los papás asumen la responsabilidad de guiar al niño en la utilización del aparato. También muy buena pregunta. En realidad es muy fácil identificar cuando alguien te quiere hacer daño. Lo que pasa en una red social y lo que pasa en internet, reiteramos, es como lo que pasa en el mundo real. En el mundo real, por ejemplo, tu mamá seguramente te ha dicho no le abras a desconocidos la puerta de la casa, no des información por teléfono a gente que no conoces, no aceptes invitaciones, no sé, en la escuela o en la calle de desconocidos. Bueno, esos mismos principios de cuidado son los que debes aplicar en la red social. Cuando en la red social alguien está queriendo saber más de ti y no lo conoces o la conoces, cuando está preguntándote información, por ejemplo, personal o te está invitando a lugares desconocidos o queriéndote enseñar cosas que tú no quieres, en realidad quiere hacerte daño. Entonces, las mismas reglas de cuidado que tienes en el mundo real son las que debes de tener para protegerte de gente que quiera hacerte daño en la red social. ¿Y qué? ¿Cómo podemos proteger nuestra información en las redes sociales? También, excelente pregunta. Mira, hay que ser muy selectivos en lo que publicamos. La primera forma de protección es no decir cosas de las cuales no estamos convencidos de querer decir. Por ejemplo, debes de preguntarte siempre que quieres publicar algo en la red social o hacer algún comentario si lo que vas a publicar no te daña a ti o a tu familia o no los pone en riesgo o a la gente que quieres, a otros amigos, a familiares, etc. Entonces, si por ejemplo te llega una información y te parece muy simpática, muy buena, siempre te debes de hacer la pregunta, si esto lo quiero publicar en la red social, ¿estoy dañando a alguien más? ¿Puedo afectar a alguien más? ¿Puedo poner en riesgo a mis papás, a mis hermanos? Y si la respuesta es sí, los vas a poner en riesgo o alguien los puede atacar por eso que tú vas a decir, simplemente no los digas. Ese es el primer paso para proteger lo que dices en las redes sociales. Es literalmente un tráfico de datos, como si fuéramos arriba del periférico, se me imagina escuchándote ahorita, y todos fueran, cada cochecito nuestro, cada que accedemos a las redes sociales, es como si fuéramos en un coche lleno de información, en el tráfico. Todo es un trafiquerío de datos. Así es. Me parece. Y hay reglas de tráfico, ¿no? Imaginen que todos los autos van para todos lados, entonces hay que poner reglas para ese tráfico. Claro. Nicole. ¿Cómo es que realizan el tráfico de datos? El tráfico de datos es totalmente, como lo que vamos a mencionar, normalmente va regulado a través de ciertas reglas de uso dentro de las redes. Hay reglas tanto de tipo técnico que dicen, como lo explicábamos, cómo avanzan estos autos, y obviamente hay reglas para que vayan en cierto sentido. Pero una cosa es lo como las computadoras se comunican, las computadoras se comunican como estos ejemplos de los autos en el periférico, en cierto orden, con cierto flujo, y otro es el siguiente piso, como el segundo nivel del periférico, que es como los humanos nos comunicamos. Y a veces es un completo desorden. Entonces nosotros tenemos que establecer también las reglas del juego. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un corte comercial, porque lo tenemos que hacer. Pero vamos a regresar pues para que nos digas cuáles son las medidas de seguridad que deben de tomar los preguntones junto con sus papás. Y van a seguir aquí las preguntas, por supuesto, para Fabián. Les recuerdo que estamos en Facebook en compañía de sus papás. Por favor, preguntamos porque somos niños. ¿Para tu destino? Esto es, preguntamos porque somos niños. Eso son las redes sociales también. Esto es un geolocalizador muy famoso que todo mundo utilizamos. Pero ya saben, ustedes han llegado a su destino, si están en el DF, pues es en el 90.5 o cualquiera de las frecuencias que nos hagan el favor de sintonizar este hermoso programa de preguntones. Y estamos hablando de las medidas que tenemos que tomar. Pues los preguntones, los papás, si estamos con nuestros abuelitos, si en las tardes hacemos la tarea con alguna prima, con alguien que nos ayude, pues que no nos dejen solos a la hora de acceder a una computadora o al celular. Y entonces, Fabián, que es nuestro experto. Muchas gracias, Fabián. Otra vez que estamos platicando con Fabián Romo, a quien preguntamos porque somos niños, tienes muchas preguntas de nuestros preguntones. Nicole. ¿Cómo las personas que no conocemos adquieren nuestro número de teléfono? Mira, muchas de las redes sociales tienen opciones de configuración. Y dentro de estas opciones de configuración, si tú no estableces la restricción de datos, prácticamente todos los datos que diste de alta o al momento de darte de alta registraste en la red social son públicos para el resto de la gente. Entonces, es muy importante con esto que tú preguntas, que todas las personas que quieran mantener lo más posible su privacidad y proteger sus datos en las redes sociales, ingresen al momento de crear la cuenta, o si ya la hicieron desde hace tiempo, a las opciones de seguridad de la red social y eliminen o desactiven la opción, por ejemplo, de mostrar mi teléfono, mostrar mis datos. Porque es donde generalmente lo obtienen. Esa es por una manera en cuanto a la propia plataforma. La segunda, hay gente que hace preguntas. A esto se le llama la técnica de la ingeniería social, que a través de preguntas y preguntas en los muros de Facebook, en los Twitters, vía WhatsApp, o sea, cualquiera de esas herramientas, va construyendo información y puede detectar tu número de teléfono, pues es por simples preguntas, tratando de pescar información de ti. ¿Hay gente que hace que ha dado dinero por no tener cuidado? Sí. Fíjate, Matías, que uno de los grandes riesgos que tenemos en el momento de usar cualquier sistema de cómputo, pero particularmente las redes sociales, notarás que la mayoría de ellas utilizan contraseñas, requieren de contraseñas, que se supone que es una clave que solamente tú conoces. Lamentablemente, la mayoría de la gente no tiene buenas contraseñas. Pone como contraseña el nombre de la mascota, el año de nacimiento del papá, el nombre del hermano, y eso es muy fácil de adivinar por lo que le explicaba Nicole, ingeniería social. Si yo, por ejemplo, conozco el nombre de tu hermano o hermana, casi siempre voy a tratar de meterme a tu cuenta de redes sociales o de banco, cuando ya eres mayor de edad, usando como contraseña datos que conozco de ti o de tu familia. Por eso, a lo que preguntaba hace un momento, Iker, de cómo protegemos los datos, hay que tener mucho cuidado con todo lo que decimos, porque alguien puede utilizar cualquier cosa que nosotros digamos para tratar de acceder a más información de nosotros. Una buena clave, ¿cuál sería? ¿Qué nos recomiendas? Pues ya hoy en día las contraseñas deben de ser de al menos 12 caracteres. Ah, tan largas. Tan largas, sí. Y no 1, 2, 3, ABC. No, 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 por supuesto. A veces. 1, 2, 3, 4, al 8, ¿no? Y letras. No, debe de ser una combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, números y también símbolos, como el guión, el símbolo de pesos, etc. Por ejemplo, sustituir las S por símbolos de pesos o sustituir las S por dígito el 3, digamos que es como verlo al revés. La G por un 6. La G por un 6. Hacer esas combinaciones con algo que para nosotros en lo particular sea fácil de recordar y que sabemos que no estamos compartiendo con alguien más. Por ejemplo, mis contraseñas no tienen nada que ver ni con mi familia, ni con mi mascota, ni con nada. Entonces... Nada personal. Nada personal. Solamente me la sé yo. Diego. Yo veo un video que cuando borras tu cuenta de Facebook, la compañía misma, se queda en un archivo todos los datos que les diste. ¿Es cierto esto? Es total y absolutamente cierto, Diego. Toda la información que tú publicas, no solamente en Facebook, incluso los mensajes que mandas por WhatsApp o las búsquedas que haces en Google. Aunque los borres en WhatsApp. Aunque los borres los... Para ti y para todos, ¿eso es mentira? Los guarda la compañía. Eso es importante. Miren, apliquen esta regla. Todo lo que ustedes publican en WhatsApp, en Instagram, en Pinterest, en Facebook, en Twitter, etc. En el momento en que le dan enviar o send, queda para la historia. En algún lugar del mundo, en algún disco duro, en algún servidor, en algún lugar del mundo, que es lo que llamamos la nube, ese conglomerado de servidores y demás, ese dato queda guardado. Y, de hecho, comento que la Unión Europea y los países europeos apenas están aprobando una legislación porque muchos ciudadanos europeos demandan algo que se llama el derecho al olvido. Esto es que empresas como Facebook borren todos sus datos. Y hay todo un conflicto legal al respecto de eso. Es que en el mismo video decía que... Decía que usaban tus fotos que publicabas y las vendían a compañías para que esas compañías las usaran. Estás comentando algo muy importante. Ya sabemos que utilizan nuestros datos. Pero ¿para qué utilizan nuestros datos estas empresas? ¿Estemos vivos o no? ¿O estemos dentro de Facebook o no? Para vendernos cosas. Ahí es su modelo de negocio. Si tú publicas una foto o tu papá publica algo, tu mamá hace un comentario y demás, todo eso es información que una empresa como Facebook o Twitter utiliza para vendérselo junto con más información. Por ejemplo, tu posición en el auto cuando vas camino a casa, para saber por dónde se mueve la gente, qué patrones de consumo tiene la gente, qué tipos de videojuegos son los que les gustan a los niños, qué tipo de programas de televisión son los que más ven, qué series de televisión, etc. Y todo ese es negocio. ¿A alguien le sirve? ¿Para qué? Para que la siguiente vez que hagas una búsqueda en Google, te aparezca exactamente el tipo de playeras de Pumas como la que traes porque sabemos que te gustan. Porque sales en una foto con ella, ¿no? Eso le sirve a alguien para hacer negocio. Qué interesante. Iker, ¿por qué se llama nube y si esta es segura? La nube hay de dos tipos, pero en esencia es lo mismo. La nube es todo el conglomerado de fibra óptica, cables de cobre, enlaces satelitales, servidores, computadoras, todo lo que está conectado en todo el mundo. Como no puedes dibujarlo porque es muy complejo, hacer así un diagrama de dónde está todo conectado es realmente muy complejo. Es como hacer un diagrama de nuestras neuronas en el cerebro. Se le llama simplemente nube. Sabemos que está ahí, pero ¿dónde está cada gota de agua en la nube? No lo sabemos exactamente. Simplemente le llamamos así porque es un conglomerado. ¿Es segura? Hay muchas herramientas para hacerla segura. Por supuesto que sí, pero la principal herramienta es cómo lo usamos nosotros. Qué responsabilidad nosotros tenemos y cómo protegemos nuestra información, como ya lo has preguntado, limitando lo que decimos. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo Twitter y tengo Facebook y no los uso porque si no quiero que alguien me haga daño, mejor no digo nada. Ya saben, como por ahí dice la canción, que no quede huella, que no y que no. Bueno, es que nos acaba de dar muchos, muchos tips. Mitzi tiene muchas preguntas. ¿Facebook tiene medidas especiales para proteger la información? Sí, como le mencionaba también a Nicolás hace unos minutos, en la configuración de Facebook, tú puedes establecer qué tanto quieres que se vea de ti o de tu cuenta. Por ejemplo, si quieres que se vea tu número telefónico, tu cuenta de correo electrónico, si quieres que solamente entren a tu red la gente que tú aceptas y no gente de todos lados, que esa es una medida importante de seguridad, de que tú digas, no cualquiera que me da like a una foto ya es mi amigo, sino yo debo de autorizarlo porque realmente yo lo conozco para que forme parte de mi red social. En realidad sí hay muchas medidas de seguridad, pero recordemos, volvemos a ese principio, todo lo que ustedes publiquen en Internet lo puede ver cualquier persona, aún por más medidas de seguridad que le pongan y que prometan empresas como Facebook que van a proteger los datos. Entonces, primero debemos de ser nosotros muy cuidadosos. Nicol, ¿tú has sido víctima de un robo en redes sociales? Sí, no exactamente el robo en la red social, pero sí de manipulación de información, por eso de hecho ya no las uso. O sea, gente que intentó pasar por mí, eso se le llama suplantación o intento de robo de identidad. Gente que decía que era Fabián Romo, pero en realidad no lo era. Entonces, yo tuve que sacar mi cuenta, de hecho tal vez ustedes han visto muchos sitios o personas en Facebook que dice X oficial. ¿Y por qué le ponen oficial? Porque en realidad en algún momento su cuenta original fue robada, a mí no me robaron la cuenta, sino que ponían mi mismo nombre, decían que era yo, pero no, por supuesto que no lo era. Entonces, con el principio de decir yo nunca publico en Facebook, ya sabe la gente que no soy yo. Diego, ¿qué es un policía virtual? ¿Cómo funciona y cómo lo contacto? Porque pues no me sé el número y no conozco a alguien que trabaje ahí. En nuestro país, esa es una muy buena pregunta, existe la policía cibernética. Al igual que la policía en las calles, la policía cibernética está monitoreando, está vigilando lo que ocurre en Internet. Y vía precisamente el sitio web de la policía cibernética, que lo puedes buscar en Google, están los datos de contacto para que tú puedas hacer, o tus padres, una denuncia en caso de tener algún tipo de ataque a través de Internet. Matías. Este, o sea, pero también es malo, por ejemplo, a veces cuando mucha gente publica chistes en Facebook. Bueno, eso tiene que ver con la práctica de la gente, ¿no? Hay algunos chistes que pueden ser molestos para algunas personas, pero lo que debemos de tener muy en consideración, como ya lo habíamos mencionado antes, todo lo que publiques debes de revisar antes de que lo publiques, si eso no está haciéndole daño a alguien, si no estás discriminando a alguien o agrediéndolo. Y si es así, no lo uses, simplemente no lo hagas. Las mismas medidas que muestran nuestra educación y nuestra cultura son las que debemos de aplicar en las redes sociales. Creo que es muy conocido esto, que a veces nos dicen los papás a los preguntones, que le dicen, tú no vas a ir por la calle repartiendo tu número telefónico, dónde vivimos, si tenemos un perro de tal marca o un coche, perdón, de tal raza o de tal marca el coche. O sea, no vas repartiendo tus datos a cualquier persona que te vayas encontrando en la calle. Exactamente lo mismo que hacemos en el mundo real, lo tenemos que hacer en el mundo digital. E incluso más, porque además de que no es lo mismo repartir los datos en la calle, ponerlos en internet es algo que se distribuye en cuestión de segundos. Es la vía más rápida actualmente. Es lo más rápido. Entonces, mientras que en el otro alguien pudo saber dónde vivimos y de aquí a qué le cuenta a un mal oso si tenemos tal tipo de auto o no, en internet eso se reproduce en cuestión de fracciones de segundo. Perfecto. Pues nos vamos a un corte, pero no te vamos a despedir. Nos vamos a un corte y si tienes más preguntas, pues aquí los esperamos. Fabián seguramente va a seguir contestándolo. Nos vamos a un corte en Preguntamos por qué somos niños y regresamos rapidísimo. Más rápido que las redes. Pues ya estamos en una super sección. Ya saben que es la sección de Super Miss Merab. ¿Cómo estás, Merab? ¿Cómo sigue tu pie? Bien, Clau. Después de haber metido en la pata, creo que ya me voy recuperando. Muchas gracias. Pero estás aquí. Estoy aquí listísima. Como, es parte de la vida, ¿no? Como parte, son gajes del oficio, gajes del oficio de ser maestra. Pero estamos aquí y a mí me parece que es un gran ejemplo de lo que hemos venido hablando desde la semana pasada. Pensamientos positivos. ¿Cómo salir adelante a pesar de la adversidad? Y decir, bueno, tengo que estar presente en algún lugar y voy, aunque sea con medio pie. Y hoy vamos a seguir hablando de estos pilares, ¿no? Para la inteligencia emocional. Y hoy nos vas a hablar de dos que son importantísimos. Para mí era importante, pudimos haberte grabado telefónicamente, pero te queríamos ver. El contacto es importante. Sí, bueno, vamos a recordar un poco que la inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos nosotros en reconocer lo que nosotros sentimos, pero al mismo tiempo reconocer esa emoción en alguien más. Y obviamente lograr ser empáticos, obviamente lograr ser contacto, obviamente a lo mejor transmitir pensamientos positivos, pero es bien importante esto porque es la forma en la que nosotros vamos a poder actuar de una manera adecuada. Entonces, el contacto es muy importante porque desde mi punto de vista no es lo mismo mandar un mensaje, como tú bien lo dices, vía telefónica, que si yo te veo, que si yo te toco. El ejemplo que siempre pongo es, si yo quiero dar una instrucción a un niño que, por ejemplo, está coloreando mal, yo puedo decirle desde mi posición de adulto más alta, o imagina la escena, el niño en una mesa para niños mucho más chiquitos, que te llegan a la rodilla, tienen tres años, coloreando y tú diciéndole, así no se toman la crayola, voy y regreso, voy y regreso, voy y regreso, arriba, abajo, arriba, abajo. Y el niño como que está aprendiendo, no es lo mismo que si yo me agacho a su altura, lo toco en su espalda y le digo, vamos, voy, regreso. Y con mi mano, a lo mejor, tomo su mano, sostengo desde la parte de atrás y le ayudo a hacer el movimiento, el hecho de que yo haga ese contacto con él va a ser mucho más fácil que logre entenderme la idea que si no. Eres más cercana, si no, estarías desde tu posición de profesora, te estaría viendo en contrapicado y picado, o sea, esa sería la relación entre ustedes dos, y él te vería enorme y tú lo verías chiquitito, pero pues qué mejor que se vean como iguales. Es que justamente a veces, por ejemplo, el hecho de que yo te toque, logro transmitir mejor el mensaje, aunque solo toque tu hombro o aunque, por ejemplo, te dé un abrazo, en el abrazo a veces van como muchos sentimientos, o sea, a veces es lo que necesitamos, ¿no? Cuando estamos tristes o cuando estamos felices, ¿qué hacemos? Abrazamos, para felicitar a alguien, para consolar a alguien, para sostener a alguien el contacto. Y bueno, con nuestros hijos es básico para poder lograr una comunicación asertiva. Esos abrazos, como el abrazo de mamá, ¿no? Que de pronto, incluso, por ejemplo, cuando te quedas dormido y tu mamá te está abrazando y apapachando, es importante, o un apretón de mano te vuelve mucho más receptivo a lo que tenemos que decirle. Es más fácil llamar la atención de alguien cuando logro contactar, no contacto de, te voy a decir el mensaje, sino tocar, a eso me refiero. Bueno, ¿y qué tan importante es cuando nacen los bebés? Que te dicen, tóquenle sus manitas, tóquenle sus pies, que él siente el tacto de la piel. Bueno, el amamantar no solo es los beneficios de la leche, sino también este contacto tan íntimo, ¿no? Entre el bebé y la mamá. El contacto es básico siempre. Es importante. Obviamente, ahora en las escuelas, por ejemplo, hay muchas reglas para que los profesores nos acerquemos y hagamos este contacto con los niños, porque los niños es lo que hacen. Llegan y corren y te abrazan y dicen, hola, mis, ¿no? O están muy emocionados y te abrazan o quieren que los cargues. Y bueno, también hay que tener mucho cuidado en la forma en la que también tú generas ese contacto con los niños. Que no los vaya a hacer sentir incómodos, como, ¿por qué me está abrazando? O al revés, ¿no? ¿Por qué no me abraza? ¿Por qué marca como esa distancia? Y es parte de la empatía, que sería nuestro segundo punto. Y esa empatía se logra cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de la persona a la que le está ocurriendo cierta situación, pero para poder conectar con lo que ellos sienten, con lo que ellos están pensando o están experimentando. No para justificarlos y tampoco, a lo mejor, para estar de acuerdo con ellos. Simplemente para lograr entender por qué están así. Yo siempre pongo el ejemplo y muchos de mis alumnos se ríen, ¿no? Cuando los papás los regañan, yo les digo, es que de verdad el regaño o la falta de... No, más bien, el regaño o lo que te están tratando de decir viene de su amor. Tú no lo puedes ver así porque solo te estás enfocando en el regaño. Pero si trataras de ver desde la posición de papá, sería diferente. Entonces aplica el, no vas a entenderlo hasta que seas papá. Y sí pasa. Sí entendemos muchas cosas cuando somos papás. Y es que además yo sí creo que nos hace falta eso porque estamos como a veces en un punto muy egoísta, ¿no? El otro día, por ejemplo, escuchaba que alguien me explicaba algo y yo decía, de verdad que yo estoy completamente en el otro punto de vista, ¿no? Pero vamos, te quiero escuchar para que pueda entender por qué te sientes así. Para mí no es algo que yo haría, ni es la forma en la que yo me relacionaría, ni es la forma en la que yo creo es lo más adecuada. Pero explícame por qué lo haces. Y entonces abres ese canal de comunicación y es más fácil que el otro pueda decirte cómo sientes. Porque de pronto decimos, es que si es así, y me decían, ¿no? Es que tú dices que si es así, es así. Y tenemos mucho esa frase ya tan construida. Yo que tú haría esto y esto y esto. Y ahí es totalmente nada que ver con la empatía. Yo que tú haría, sí, pero desde tus vivencias, desde tu punto de vista, desde tu background cultural, social, familiar, tú harías esto. Pero yo que no tengo tus mismas circunstancias, pues por eso actúo así. Y a lo mejor, y para cerrar, lo único que necesitamos es acompañarlo, ¿no? O sea, no necesito que tú entiendas lo mismo que yo, no necesito que tú decidas lo que yo decidiría si tú fueras yo, ni necesito juzgarte si está bien o está mal. A lo mejor solo te acompaño. No estoy de acuerdo, pero te acompaño, aquí estoy, cuentas conmigo y comparto tu alegría, comparto tu tristeza, comparto tu dolor, porque estoy contigo, aunque yo siendo yo y tú siendo tú. Eso creo que es importante. Ay, eso es muy bonito. Pues hoy aprendimos qué importante es el contacto, la empatía, y para la próxima semana hablaremos de dos valores más de la inteligencia. Emocional, que sería el auto, yo le llamo así auto, que tiene que ver autocontrol y autoconocimiento y la perseverancia, que eso es lo que te saca a flote de muchísimas situaciones, Clau. Ah, pues ya lo quiero escuchar, pero de mientras, muchas gracias por haber estado aquí en Preguntamos por qué somos niños. Gracias a ti, Clau. Muchísimas gracias, Miss Merab. Y nosotros continuamos también con el tema seguridad digital. Rápido, más preguntas para Fabián Diego. Yo tengo amigos en mi escuela que sí usan su celular y las redes sociales mucho. ¿Qué podría ayudar para hacer que ellos eviten usar tanto las redes sociales y que no los hackeen? Normalmente cuando una persona utiliza tanto este tipo de aplicaciones es porque está llenando algún tipo de vacío, alguna otra cosa que no está haciendo. Cuando yo era niño, lo que había muy de moda eran los relojes de videojuego. Estoy hablando de la prehistoria, hace muchísimos años. Ni siquiera había un Nintendo Switch o una cosa por el estilo. Pero los niños se distraían mucho por eso. Entonces estaban tratando de llamar la atención por ese lado. Creo que lo mejor que puedes hacer como su compañero es decirles que si bien se pueden usar porque existen, no es lo más importante. Y que estar viendo redes sociales ni les va a ser mejores estudiantes y se están perdiendo de vivir la vida real. Tardo o temprano hay un momento en el que uno se cansa de esto. Y es una moda para mucha gente. Claro, como ven que otros lo están usando, tal vez el mejor ejemplo es que no las uses en ese lugar, sino muy aparte en algunos minutos tuyos y poco a poco la gente también se desestima utilizarlo, como que se aísla también en su propio espacio. Así que el mejor ejemplo es, no las uses en ese lugar, en la escuela. Cada cosa tiene lugar y su momento. Y por supuesto, algo muy importante, es recomendarles que por su seguridad lo hagan con la supervisión y con la asistencia de sus papás. De un adulto. Nicole, ¿existen aplicaciones para proteger nuestros datos? Sí, existen varias. Tú puedes ponerle a tu teléfono o a tu tableta diversas aplicaciones e incluso la propia configuración, por ejemplo, de una iPad o de una laptop. En las opciones de seguridad, tú puedes establecer parámetros que vienen ahí para no mostrar datos personales, que te recuerde continuamente cambiar las contraseñas, lo que se llama el control parental, que significa, eso lo establecen los papás, por eso se lo llama control parental, para que tú no puedas acceder a cierto tipo de contenido o evite que accedas a ciertas personas vía las redes sociales que pudieran hacerte algún tipo de daño. En esto interviene mucho la vigilancia, la supervisión que tienen los papás de lo que están haciendo los niños con los diversos aparatos y con las aplicaciones. Matías. Las personas pueden intervenir en las llamadas, porque por ejemplo tengo unas amigas en mi escuela que como son muy amigas, las sostienen teléfono y se llaman. Todas las comunicaciones son susceptibles de hacer intervenidas, Matías, desde que existe el teléfono. Bueno, desde las señales de humo. Alguien más podía estar viendo las señales de humo y saber lo que estaban diciendo los apaches. Entonces, hoy en día, aunque sea el mundo digital, las comunicaciones alguien más las puede estar escuchando. Por eso es muy importante siempre tener la precaución de que cuando vamos a decir algo que es delicado, que pueda poner en riesgo a alguien o es información muy confidencial que protege a nuestra familia y demás, sepamos que lo estamos haciendo en un ambiente seguro. Iker, ¿cómo nos podemos dar cuenta que nos están hackeando? Buena pregunta también. Cuando tú empiezas a ver información que solamente tú publicaste o que solamente era para tus amigos, para tus conocidos o tus familiares y ves que alguien más lo publica, esa es la primera señal de que alguien te está hackeando. Alguien te está espiando, alguien está obteniendo información de ti. Mitzi. ¿Qué debo hacer si detecto que alguien se está haciendo pasar por otra persona y tal vez quiera hacerme daño? Bueno, todas las redes sociales tienen una opción que se le llama denuncia o denuncia de abusos. Tú puedes detectar el nombre del usuario, de la persona que te está queriendo atacar o hacer algo, registrarlo muy bien, copiarlo, por ejemplo, y entonces entras a la opción de denunciar abuso, das clic ahí y tú puedes decir qué usuario te está agrediendo o está intentando molestarte de alguna manera. Y en ese momento está obligada, la empresa en este caso podría ser, por ejemplo, Facebook, a investigar a ese usuario e incluso a suspender la cuenta si se detecta que está haciendo algún tipo de acoso o de daño a las personas. ¡Ay, qué súper interesante! ¿Están de acuerdo que Fabián regresa otra vez al programa? Sí, yo también. Voto por eso. Fabián Romo, director del Departamento de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información de la UNAM. Muchísimas gracias. Gracias. Tienes que regresar a Preguntamos porque somos niños. Será un placer, cuando ustedes gusten. Para nosotros también. Antes de irnos de este hermoso programa llamado Preguntamos porque somos niños, recuerden que el 25 y el 26 de octubre estamos celebrando la fiesta de las ciencias y las humanidades en el Museo Universum y la dirección de medios. Hemos preparado una serie de actividades a las que las queremos invitar. Va a haber, por ejemplo, un espectáculo donde van a dialogar la música, la poesía y la ciencia, claro. ¿Y quién creen que va a estar? Pues el adorado, súper, súper rockstar de la ciencia, Eduardo Calixto. Y él va a estar compartiendo con María Sandoval, que es actriz. Y también va a estar Olson Jobset. Y ellos van a estar haciendo este espectáculo para todos ustedes. Por favor, no dejen de visitar las carteleras. También vamos a tener demostraciones de la revista. Si ustedes son profesores, son estudiantes ya de prepa, quizá de licenciatura y quieren adquirir las antologías, los libros o la revista de Cómo Ves, pues va a haber un súper descuento del 50%. Y también va a haber una muestra de videos, los videos ganadores que hace el Departamento de Televisión. Ustedes van a poder platicar con los realizadores de estos videos. Así es que todo lo que les quieran preguntar y nunca han podido tener esta oportunidad, pues aquí vamos a estar. Yo voy a estar en la presentación. Y también hay Ciencias Llam para todos los que puedan opinar sobre ciencia. Todos siempre sabemos algo de ciencia. Así es que si ustedes quieren venir, tres minutitos, nos los platican y entre todos podemos hacer muchos diálogos de ciencia. Todo esto el 25 y 26 de octubre, aquí en el Museo Universum de Ciudad Universitaria. Recuerden que la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2019 los espera. Chicos, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo domingo. ¿Listos? Sí, perfectísimo. Pues nos despedimos de este programa que se llamó Preguntamos ¿Por qué son niños?